Y esta mañana de verdad me da muchísimo gusto recibir en el estudio de contacto informativo al doctor Jaime Chalita Zarur, presidente de la Coparmex, capítulo San Luis Potosí, que nos acompaña esta mañana y a quien saludamos con gusto. ¿Qué tal doctor? Muy buen día. Polo, muchas gracias por permitirme el espacio. Buen día. Te saludo a ti y al auditorio y desde luego con la gratitud a la empresa por permitirnos este importante espacio y hacer difusión de lo que nos puede servir a todos. Por supuesto, y sabemos que ustedes han mostrado un interés desde siempre, desde un inicio que comenzó precisamente todo esto que es la ruta electoral del año 2018. Han generado opiniones, han generado, bueno, por supuesto también algunos pronunciamientos que sin duda alguna también han sido parte de todo esto que se ha venido dando. Y tenemos en puerta, pues una serie de encuentros que se han estado generando, tanto desde los candidatos a la presidencia de la República y ahora, bueno, pues ante la gran posibilidad de que sea también a nivel local. Platíquenos un poco, doctor, cómo han visto ustedes este panorama. Bueno, pues el panorama es en ocasiones desolador. Estamos viviendo un proceso electoral, pues ya muy manchado de sangre, donde más de 130 personas que quieren participar como candidatos en la República, pues han sido violentamente asesinados y la mayor parte de ellos son jóvenes. La siguiente pregunta es, pues a quién le vamos a dejar el encargo y la custodia de la soberanía de nuestro país tendrían que ser precisamente, pues estos jóvenes. Hoy me parece que el camino no es adecuado, habrá que recomponerlo, pero las autoridades no pueden en la soledad, tampoco la sociedad puede hacerlo en una forma sin sentido, tendría que haber líderes políticos. Y de eso se trata, Polo, el que nosotros, y nos da mucho gusto que a partir de estos procesos electorales, cuando menos en San Luis Potosí, se han generado diferentes espacios. Este que promueve COPARMEX junto con los organismos empresariales y organismos de la sociedad civil sería uno más, pero organizado en una plataforma nacional. Es decir, vamos a tener un debate, uno más, el día 14 de junio en el Centro de Convenciones, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, con tiempos medidos. Y esperamos que asistan los diferentes candidatos. Quien no quiera asistir, pues también está en su derecho y respetaremos esa expresión, como fuera la libertad de expresión que tiene acceso cualquier persona. Así que estaremos ya organizados con más de 22 organismos de la sociedad civil, 10 organismos empresariales, y mostrándole a los diferentes candidatos, y específicamente a quien gane, que la sociedad se está organizando y que organizada tendrá derecho a exigir a los compromisos que hay al lugar, pero que siempre sea en persecución del bien común, como la seguridad, como un ambiente limpio, como desde luego las oportunidades que se deben de dar especialmente para los jóvenes polo. Un debate dirigido ni siquiera a que los presidentes de los organismos empresariales estén participando con las preguntas, sino especialmente dedicado a los jóvenes universitarios y también, por otro lado, a la población abierta que se registre en cualquier organismo empresarial. Por un lado, por otro lado, darle voz a las personas que usualmente no las tienen y que ahí será pues una oportunidad y desde luego con la finalidad de que la palabra usada en público se convierta en el compromiso que se tenga que cumplir por cualquiera de las personas que puedan ganar. Y bueno, sabemos que existe ya la experiencia de haber realizado en San Luis Potosí encuentros similares. Este será diferente, como nos lo está comentando, doctor. Y bueno, pues de ahí también el preguntarle o desde su punto de vista si dado lo que no hemos podido y bueno, esto lo vemos en las redes sociales, lograr con toda claridad a nivel federal, con sobre todo con una un perfil que nos pueda dar más luz, que sombras, más certidumbres, más conocimiento de los candidatos y que esté al margen de cualquier situación tal vez negativa como es la propia descalificación o los ataques a ultránse. O sea, que sea distinto y que se pueda pensar que puede ser distinto en el ejemplo de los candidatos en la capital de San Luis Potosí. Sabemos que no solamente vamos por alcaldes, sino bueno, pues vamos también por diputados. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Sobre todo a diferencia de lo que se está dando a nivel nacional, vamos a decirlo así. Pues un balance negativo, claramente, un balance de soberbia de parte de las personas que han logrado llegar a un puesto público, un balance de desdén de casi todos ellos y desde luego que esto resiente la población. La población, algunos le llaman desde el ángulo político, la población está de mal humor. Yo no creo eso, la población está enojada, pero ese enojo no podemos transmitirlo a la selección que tenemos que hacer de las personas que van a dirigir seis años al país. De tal manera que en la medida que nosotros nos informemos de nuestras realidades y aplicadas a las personas que son candidatos, podremos seleccionar de mejor manera. En Coparmex, quiero decirte que ya no le apostamos a una sola persona. Cuando hemos pensado que tal o cual persona puede resolver los problemas del país, nos hemos equivocado. Se ha equivocado la población mexicana. En Coparmex lo que queremos es apostarle a dos vertientes. Primero, a la reconciliación de la sociedad, al reencuentro de la sociedad y desde luego que a través de ello refundar nuestro país. Por un lado, y generar una opinión pública fuerte en búsqueda de lo que nos sirva a todos, no de lo que le sirva a un sector de la población. Y por el otro lado, invitar a los jóvenes que emitan su voto. Es decir, usualmente los niveles de participación de la sociedad en las votaciones es bajo. Tendríamos que buscar estos dos elementos. Una votación alta, verdaderamente alta, mandando un mensaje a los gobernantes que la sociedad civil está participando, como ellos lo requirieron muchas veces y que posiblemente no esperaban la respuesta tan buena que está teniendo la sociedad para participar, por un lado. Pero por el otro lado, la formación de una sociedad responsable, de una sociedad firme y contundente en la persecución del bien común. Estos dos elementos me parece que le pueden dar el cambio a México para un nuevo México. Me parece que heredarles a los jóvenes de quienes exigimos ya la participación de la custodia de esta patria les dará mejores herramientas. De tal forma, mi querido Polo, que me parece que desde Coparmex, con la seriedad que lo hemos querido enfrentar y la participación ciudadana, junto con asociados de la sociedad civil, me parece que vamos por el camino correcto y que esto debió haber empezado hace muchos años. Bueno, pues estaremos muy a la expectativa de todo esto. Doctor Jaime Chalita Zarún, nada más por último, ¿qué hay que hacer para poder participar? Para quien esté interesado, ¿habrá algo para inscribirse? ¿Cómo estarán lanzando ustedes la convocatoria de participación? Y por supuesto, el día y hora que esto se tiene tentativo. Claro, el día es el 14 de junio, 6 de la tarde, de 6 a 8, y se pueden inscribir. Cada uno de los organismos empresariales, cada uno de los organismos de la sociedad civil en sus páginas tienen el acceso. Estaremos participando con el Consejo de Ayuda para la Defensa de la Mujer, con Gen Millenian, Ciudadanos Observando, que tiene una participación especial, Fundación Rino Q, Colonia Juvenil, organismos empresariales como SEMIC, Canaco, Canacintra, Ampi, Canadevi, Coparmex, desde luego, Aderiac, nuestro centro, el Colegio de Notarios, pues todos ellos. Y a partir también de la página de Coparmex San Luis Potosí, ahí están los accesos cada quien. Y esta novedad, ¿no, Polo? Cada quien, cada organismo va a proponer 10, 12 personas hasta llegar a un foro de 260, 270 personas, entre estudiantes y población abierta. Pero cada organismo se va a hacer responsable para que este foro esté lleno de propuestas, lluvia de ideas y de peticiones a los candidatos, para que los vean, los analicen y los puedan resolver. Y que las descalificaciones no las vamos a permitir, por un lado y por el otro lado, pues todo este evento va a estar en la Plataforma Nacional de Coparmex, transmitido ese mismo día en sus diferentes redes sociales. ¿Tienen ya su formato para moderadores y todo esto? Todo y la Plataforma Nacional de Coparmex ya está contratada. Muchísimas gracias, doctor Jaime Chalita, salud, presidente de la Coparmex. Y estaremos pendientes para este 14 de junio, 6 de la tarde, 6 de la tarde, para lo que será este encuentro, este encuentro-debate entre los candidatos a la alcaldía de San Luis. Que vaya quien le interese. Quien no le interese, igual respetamos irrestrictamente su derecho. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.